¿Por qué muchos autos siguen trayendo frenos a tambor en las ruedas traseras? ¿Y cuáles son sus desventajas? La razón es para abaratar costos. Se utilizan en autos de gama baja o media. También se utilizan mucho en utilitarios, todoterreno y pick-up, por la misma razón. Para el fabricante del automóvil es un sistema relativamente más sencillo y menos costoso que el sistema de frenos a disco. Veamos sus desventajas. Los frenos a tambor, al ser cerrados, tienen menos capacidad de disipar el calor. Tienen menor capacidad de frenada mientras más alta es la velocidad, más carga se tenga y más continuada o retirada sea la exigencia. En especial con más carga en las plazas traseras, baúl o caja de carga. Los frenos a tambor son más lentos para interactuar con el ABS y el ESP en comparación con los frenos a disco. Tienen menos correcciones por segundo y precisión que con un freno a disco en el eje trasero. Esto disminuye la capacidad de efectividad del ABS y el ESP. En principio está mejor protegido que los discos contra piedras y polvo, pero si llega a entrar suciedad dentro del tambor se acumula y perjudica mucho su funcionamiento. Hay que hacerlos limpiar desarmándolos. Recuerda que la mayoría de todas las pruebas de frenada de las revistas y programas de autos se realizan solo con el conductor y sin carga. De este modo pueden dar buenas cifras, similares a autos con discos en las cuatro ruedas. Pero en la práctica, al estar más cargado el eje trasero, pasajero y carga en el baúl o caja de carga. Y si se realiza una frenada desde alta velocidad, se evidenciará la menor capacidad de frenada. En especial si se hacen sucesivas. Mismos modelos de autos con tambor tienen versiones con freno a disco en las cuatro ruedas en versiones full o en otros mercados. Muchas versiones de pick-up traen freno a disco en las cuatro ruedas.